¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un vídeo en mi canal. En este día tenemos unas invitadas especiales que ustedes ya han de conocer en otros vídeos viejitos que tengo dentro de mi canal. Y si no, se los voy a dejar por acá y por acá para que vayan a verlo y las conozcan un poquito más. El día de hoy lo que vamos a hacer es el vídeo de ¿Quién me conoce más? Vamos a comenzar con este vídeo. Vamos a empezar con el cuestionario a ver quién me conoce más. Primera pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Molado? No. ¡Din, din, din! Cinco segundos. Cinco. Cuatro. ¡Sí! ¿Es rosa? Sí. ¿Por qué morado? ¿Por qué morado? A ella le gusta el morado y a mi rosa. No, mi rosa sí no se pare. Segunda pregunta. ¿Cuál es mi personaje favorito? Frida Kahlo. ¡Yay! Uno, uno. Ser preguntado. ¿Cuál es mi nombre completo? Chiclan... No, no, no. Tienen que hacerlo a mano y decirlo. A ver. Chiclan Pérez Montoya. Chiclan Minani Montoya Pérez. Pérez. Vas, tú dilo. Estás mal. Chiclan Minani Pérez Montoya. ¡Qué! Dos, uno. Cuarta pregunta. ¿Cuál es mi comida favorita? ¿El sushi? ¡Sí! ¡Qué pasó! Dos, tres, uno. Quinta pregunta. ¿Cuál es? Esto sí lo deben de saber porque lo han visto muchísimo tiempo. Rosa, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es mi animal favorito? ¿Vas tú? ¿El tato? No. ¿Siguiente intento? Al colegio. No. No, amigos. No hay ninguno de lo que dijeron. ¿Qué tenemos ahí atrás en mis paredes? ¿Y en mis espacos? No, pues sí, pero ya perdieron. Son las mariposas. Sexta pregunta y pues desafortunadamente aquí las dos nada más. ¿Qué significa Citlalminani? Citlalminani. ¿Ciclal? No. ¿Tú? No sé. ¿Ninguna? ¿Qué es? Significado. Ese es mi apellido. Es flechadora de estrellas. ¿No le habías dicho eso? ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué es lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres? ¿Salir a pasear? Sí, podría ser, pero no. ¿El control? ¿De la película? ¿Películas? No. ¿Hacer de qué hacer en tu cuarto? No. ¿Acomodar tu cama? No. ¿Dormir tal el día? Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es pintar y por eso creé mi marca de macetas que pueden ver ahí atrás. Así que las dos estuvieron. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Rosa. ¿El 14 de abril? ¿Estás segura? Sí. ¿Qué pasa? Jueves 16 de abril del 2020. ¡Sí! ¡Cuatro! ¿Cómo se llama mi novio? ¿Marí? ¿Javis? Javis, sí. Cinco. Cinco. ¿Cuál es mi dulce favorito? El bombón. ¿Las paletas de bombones? No. ¿Tú? ¿El chocolate? ¡Sí! De dos, cinco. ¿Qué más me gusta? ¿El frío o el calor? ¿Marí? El calor. ¡Sí! Ok, dos a seis. ¿Qué es lo que más compro o en qué gasto mi dinero? A ver, tú. ¿En maquillajes o luego en aretes? No. No. Siguiente. Luego te vas a comprar ropa. ¡Sí! Tres a seis. ¿Qué época del año es la que me gusta más? Vas. ¿Ella de Cavalentí? No. Ah, tú. ¿El día de niña? No, yo ya no soy niña. ¿El día de Navidad? ¡Sí! Los adornos, los regalos que te dan. ¿Cuál es mi personaje de caricatura femenino que más me gusta? ¿Cuál es Rosa? ¿Buscando a nuevo? No. ¿Vas? ¿Los juegos de alambre? No, eso no es caricatura. Vas. ¿Mini Mouse? ¿Quién es Mini Mouse? Ah, sí. ¿Hello Beauty? ¡Sí! No, dijiste Mini Mouse. Adiós. La última pregunta. ¿Cómo se llama? Mi mamá y mi papá. Rosa. Maricarme y Miguel. ¡Sí! Por fin. La ganadora y triunfadora Mari. Maricarme. Maricarme. ¿Qué pasó, Rosa? ¿Cuéntanos por qué? ¿De carista en esto? La que me conoce más es Mari. No sé por qué. Que la quiero mucho. Porque no me quiere, ¿verdad? Sí me quiere más que Rosita. No sé por qué. No se acordó. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y que les haya divertido un poquito. Espero que les haya... ¿Qué les...? ¿Qué? Y si les gustó, no olviden darme un qué. ¿Te gustó? No. Un like. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales donde publico diferentes cosas. ¡Bye!